Si solo no hubieras coñado Si adelante yo muevo el pincel sobre el viento ¿Dónde se rostró? Pintando estoy En mis recuerdos veo la cara de esa persona que no pude olvidar jamás Me recuerdo aquel momento en el que tu actitud cambió Si solo hubieras seguido siendo tú Las cosas tendrían un final muy distinto Pero ya estemos siendo tan bien Yo ya no eres el mismo debeto, tú No es que tú y otra Quieras especial para mí Aún así os dijo Llevándolo conmigo Sigo tarde Mi habitación con tus detentos Ya he llenado No era tu y otra Solo te amaba a ti No pude decirlo No pude admitirlo Y todo lo que Vendrían ellos Pues no lo dábamos Que es lo que sentíamos Otro y tres O no es el hosto Era lo único que decías Mientras que amabas Tu detento Lo que en verdad Lo más sorbí Pero que hoy has cambiado tu cara Tanto Cada vez que te me siento más Me entro la manita y sin pensarlo Pero como de mero te puedo ver Tú ya eras otra persona Entiendo en ti Eres alguien distinto Permítate Tú ya no volví a existir Aunque eres de nosotros Aunque tú ya no estás En este cuerpo vive En este cuerpo que perdiste Tú ya sabes Mi habitación Antes de tanto Ya he llenado Cambiando esta mar Pero es mejor la verdad No eres tan rico Eso es necesario Hay que aceptar Cómo eres Sin cambiando ni temor Tú no lo notarás Tú 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 Música Música Vives dentro de mis hermanos Dentro de mis hermanos Dentro de mis ciegas Sigo lo que estás ahí Incluso si por completo has confiado Sabía lo que me dirías Sabía lo que sentías Sabía lo que sentías Sabía que hasta lo que deseo Se me luchan solo los que me iban a morir Todas que me gustes En tu ancha ni lo sé Aún nací yo siempre Te estoy pintando Si no tengo Mi hábitación Con tus nietos Ya El escenario No era directo Solo te amaba a ti No te merecidió No te vio admitió Justo lo que Ninguna No te amaba a ti No te amaba a ti Que es lo que sentíamos En la isla No te amaba a ti No te amaba a ti Gracias por ver el video.